Bienvenidos Traders a Rocket 21, mi nombre es Angie, hoy me acompaña Porfirio, él vive en Pensilvania, gracias por acompañarme, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Angie? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Porfirio está fondeado con Rocket 21 desde septiembre, pero lleva con nuestra compañía desde mayo, su retiro más grande fue $2,700 dólares y sí, está con una cuenta de Apolo y estamos muy entusiasmados de escuchar tu historia. Pues sí, ya, pues como quien dice, yo me introducí a lo que era Forex en el 2020, en tiempos de pandemia, para eso yo estaba estudiando, pero yo siempre he sido una persona que como que pasar mucho trabajo para las cosas que quiero como que no es lo que quiero en mi vida. Cuando yo descubrí y me presentaron lo que era Forex, me encantó desde el primer principio y pude, gracias al COVID también, organizarme mentalmente para saber qué era lo que realmente podía y pues descubrí que Forex era lo que me podía abrir esas puertas para poder vivir la vida que yo quiero vivir. Empecé en el 2020 por una otra academia, no voy a decir el nombre, pero sí aprendí mucho y luego de eso seguí, como quien dice, un poco consistente, pero todavía no estaba como totalmente convencido, después de eso me mudé para acá para Pensilvania, para poder ganar un poquito de más dinero para poder invertir en cuestión de educación, de aprendizaje y todas esas cosas. Y luego de eso me frustré y me quité básicamente por un año, casi casi un año, no estoy seguro tanto tiempo, iba a sacar el CDL, licencia, iba a estudiar de nuevo a la universidad y me puse a pensar por un segundo si de verdad eso era lo que yo quería, vivir toda una vida, posiblemente trabajar 40 años en eso. Una vez vi un video de un muchacho que se llama José Galíndez, que es de Puerto Rico, con el sensei. Entonces, después de que los vi a ellos, me puse a pensar que era lo que quería y yo dije, no, yo solamente tengo una acción en esto, pero ¿se me da o se me da? Y gracias a ello entendí que no importa cuánto tiempo tú te dediques a algo, mientras tú seas constante, con lo que sea que tú te dediques, te tardes dos años, te tardes cinco, te tardes diez, porque si tú eres constante y eres disciplinado con eso y te encargas de aprender un por ciento todos los días, al final vas a ser bueno, no importa si eres trader, no importa lo que hagas en tu vida, ¿entiendes? Y pues gracias al sensei y a Alex, pues fue cuando pude aprender más en cuanto a mi trading y todo eso. So, gracias a ello, pues obviamente ahora hay más difundidos. So, desde mayo, yo primero empecé en demo, como quien dice, a practicar y todas esas cosas, y en mayo me sentí bastante seguro, pero todavía estaba cometiendo esos errores. Entonces, en mayo quemé mi primera cuenta. Entonces, esa me dolió un poquito, porque tú sabes, la primera, pero después de esa, yo dije, no, estoy seguro de lo que estoy haciendo, tengo que seguir practicando o voy a comprar la otra. Entonces, compré la otra. Volví la quema y yo dije, ok, yo no puedo seguir gastando, chavo, como quien dice, dinero. Pero si voy a gastar el dinero, pronto lo voy a recuperar, simplemente me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo mal, hacer mucho backtesting, de acuerdo a mis confirmaciones. Y realmente eso fue lo que fui haciendo, fui mejorando en mi estrategia, dos o tres cositas en el trayecto. Y pues, gracias a Dios y gracias a la disciplina que he tenido, pues, pude fundearme en una cuenta de 50 mil dólares en Apolo Channel. ¡Wow! ¡Felicidades! Pues, sí, gracias. Sí, ese es el camino que pasa el trader. Uno, you know, uno pasa ese momento donde uno lo quiere rendir y volver a lo que uno está acostumbrado, lo que es cómodo, pero cuando uno sabe que, o sea, algo puede ser para uno y que, o sea, que hay algo más grande, o sea, que hay cosas diferentes que uno puede hacer, pero, y uno lo puede lograr, pero hay que dar el tiempo y la disciplina, la constancia, así como dices tú. Entonces, sí, es muy cierto. Entonces, tú, tu estrategia es, tú, es como la, es más o menos como la del sensei o la, o como la de Alex, tú lo sigues a ellos como en forma de la estrategia. Sí, yo sigo más al sensei que a Alex. Yo me concentré primero en lo que es el manual de vallas y todo eso, pero se me hacía un poco complicado. Había muchas cosas que me gustaban, como es el vela envolvente, los imbalances, el order bug, todo eso, pero en cuestión de, como el sensei coge las entradas, pues se me hace un poquito complicado a mí y, like, entiendo que no todas las personas ven el gráfico de la misma manera. So, también me puse a consumir el contenido de Alex, pero el contenido que consumí de Alex fue, él hace como si fuese un podcast y lleva unos traders y, y pude, like, coger unas cosas de unos traders que ellos mencionaban que específicamente la más que me gusta es la vela de cuatro horas, que abre, abre a las nueve de la mañana, si yo sé identificar para dónde se va a dirigir, esa vela de cuatro horas, de nueve a una de la mañana, se me hace mucho más fácil saber la dirección que estoy buscando y saber el order blog que tengo que elegir. Entonces, ¿tú miras el, el, el Asian, el London, el Asian Session? No, en New York. Oh, en New York, ah, porque tú dijiste de la mañana, ok. Pensé que estabas diciendo de las nueve de la noche hasta la una de la mañana. Ah, ok, las nueve de la mañana hasta la una. Sí, sí. Ok, ok. Ok, entonces tú más que todo operas en New York. ¿Y qué pares te gusta, no te gusta operar? Eh, como el Sensei, solamente Euro y Verde. Oh, ok, ok, nice, súper. Sí, tengo, tengo que añadir, otra cosa bien importante, aprendí también de Yeribel Castillo. Ok. Eh, a poder identificar un impulso, eh, ponerle el 50%, y si está por encima del 50%, busco ventas, y si está por debajo, pues busco compras. O sea, si, pues hay ventas que se dan muchas veces, hay por debajo del 50%, pero pues como no cumplen con mis confirmaciones, pues simplemente no, no las conozco. Como tú dijiste que se te complicaba un poco tomar las entradas, así como el Sensei, entonces tú, ¿cómo haces para identificar tus entradas? Pues realmente es algo que me di cuenta en esta última y es, eh, las entradas mías, eh, yo las identifico desde mucho antes, no sé si me entiendo, hay gente que espera al momento que ocurra un movimiento o, o algo, ¿no? Yo si, si, si no veo una entrada 30 minutos antes de las 9 o una zona que me guste, pues simplemente es un día que posiblemente no haga nada. Simplemente espere y, y pueda tomar la mejor oportunidad que me dé el mercado. Pues el mercado te da muchas oportunidades, pero yo me concentro en coger la, la mejor. Si no cojo la mejor y se, pues se me escapa, pues simplemente, pues espero otra vez que sea la mejor oportunidad. ¿Y cuáles son las señales que te muestra el mercado que tú, o sea, que, que tiene que alinear para que tú sepas, ok, esta es una buena entrada? Eh, así como dices que quieres la mejor entrada, ¿tú cómo haces para, o sea, cuáles son, digamos, unas 3 o 4, ah, confluencias que tú usas para, para, ah, 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 tomar esa decisión? Ok, ah, pues yo lo que hago es, eh, siempre miro daily y 4 horas primero. Ok. Eh, identifico, eh, el impulso, eh, que hace y, pues, esperando el, el retroceso. Eh, pues en ese retroceso, obviamente, ya está, eh, por el alto ejemplo, si está una tendencia bajista, si hace retroceso, el retroceso va a ser una tendencia alcista. Eh, so, si yo identifico el impulso completo, eh, marco el 50%, eh, está por debajo, siempre espero, porque hay muchas veces que el mercado, eh, baja directo, hace un pequeño retroceso y vuelve y baja. Yo siempre espero que haga ese pequeño retroceso, rompa, me rompa el, ese pequeño retroceso por encima para entonces yo identificar la zona que me gusta, de ese pequeño impulso en retroceso, eh, y cuando va a ser ese retroceso para la compra, eh, tiene que ser un retroceso más lento que el impulso. Ok. Entonces, siempre, siempre trato de identificar que tenga order block, eh, balance, y una vela envolvente. Si no tiene eso, pues, no, no, no tomo la entrada, exacto. Ok, ok, chévere. ¿Y cómo haces para manejar tu riesgo? Eh, siempre un porciento, y si pierdo, pues, me quito del mercado por ese día. Ok, ¿cómo, cómo ha cambiado tu mentalidad en, en este tiempo de que decidiste tomar esto en serio y, y, y llevarlo así con toda? Eh, porque tú dijiste que tuviste un tiempo donde tú, o sea, lo dejaste, y, o sea, no querías, ibas a volver a la universidad, y después decidiste no hacerlo. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu mentalidad en ese proceso? Eh, pues, sí, simplemente es, eh, controlar la mente de uno, pues, I mean, uno se, se frustra muchas veces cuando uno falla, y falla, y falla, y falla, y falla, y falla, like, antes de, de, de esta cuenta y de poder hacer el primer retiro, yo nunca había pasado por encima de 4% en profit. Y, y, el día que llegué a 5% en profit, que fue esta última cuenta, me sentí como, como que mi subconsciente me dijo, como que, ah, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Como que este ha sido el máximo, se te va a hacer difícil, o te va a bloquear, o, o, no. O sea, yo me decía en mi mente, no, tú puedes hacerlo, pero mi subconsciente me tenía como, como aguantado, y yo decía, yo decía, no, tengo que controlar mi mente, y simplemente, eh, mirar la cuenta como si no hubiese tirado ningún trade, y cada trade es como si fuese el, el primero. Y, pues, gracias a Dios, pues, eh, pude pasar la cuenta y pude sacarle un pago, y realmente el, el poder enfocarse en algo y poder querer hacer algo requiere disciplina, y cuando tú, cuando tú fallas, muchas veces aprendes mucho más del que falla menos que tú. Por lo menos así, así lo veo yo, pero tienes que ser bien disciplinado y aprender de cada pérdida, eh, en esto estamos hablando de trading, pero en la vida es así con todas las cosas. Te pasa algo malo, tienes que aprender por qué te pasó eso malo, y tratar de no cometer eso de nuevo, no entiendo. Claro. So, so, ahora mismo estoy así, muy consistente con eso, y, pues, disciplinado. Me alegra mucho, sí, eh, sí, te, se te nota que, sí, que estás feliz, así como ya estás llevando las cosas, y que, sí, como que has, has roto un, un, digamos, una pared, has, has saltado una pared que de pronto tenías, entonces ahorita tú sabes que, sabes ya cómo respetar el mercado, cómo cuidar tu cuenta, y para seguir, eh, así triunfeando. Me alegra mucho por ti. Eh, sí. Eh, ok, y tú, eh, digamos, antes de, de meterte al mercado, tú tienes hábitos, o has, has cambiado, o sea, ciertos hábitos en tu vida para poder adaptarte al mercado? Eh, pues. Sí, antes creo que miraba mucho la gráfica, o trataba de estar pendiente todo el tiempo de la gráfica, ahora, pues, simplemente trato de, de estar lo menos estresado con las cosas de, que pasan afuera, la vida casualmente. Pero siempre trato de que, si tengo cualquier cosa, pues, que no me afecte con la decisión que tomo en el, en el, en el gráfico. Así, como tal, no hago nada que yo diga, like, eh, leer o algo así. Y, like, realmente a mí me gusta más escuchar. Mmm. Ok. So, trato de ver video para no tener ese estrés. Porque pienso que el estrés y la ansiedad es lo más que afecta a la mayoría de los traders. Ajá. Ajá. Que quieren hacer el, el, el dinero rápido. Yo era así, me entiendo. Sí. Eh, pero, pues, realmente sí. Lo que me ha ayudado muchísimo fue, eh, yo era una persona que trataba de buscar una entrada todos los días. Ajá. Entonces, había días que ganaba y había días que no, y, pues, terminaba perdiendo las cuentas. Entonces, yo decía, hay entradas buenas, pero hay entradas mejores. Ajá. Y yo decía, pues, yo me tengo que concentrar, tomar en las entradas mejores. So, ahora mismo yo estoy trabajando, eh, y gano tanto dinero mensualmente. Ajá. Yo decía, pues, si en un mes yo gano tanto dinero ganando esto, ¿por qué yo no puedo esperar maybe dos, tres días, posiblemente una semana en tomar el mejor trade para hacer la misma cantidad que yo me hago en un mes por simplemente esperar a la mejor oportunidad, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo, entonces, eso es lo, lo que, como quien dice, me, me puso en el suelo y pude tener un buen porciento en win rate y poder pasar la cuenta y poder retirar. Claro, ahorita lo estás, te estás metiendo con calma y ya con, eh, con el, el entendimiento que tú vas a coger la, estás esperando tu jugada para ser rentable, no para, o sea, no solamente por entrar. Eh, eso es, eh, me identifico mucho contigo en ese, en ese, en esa perspectiva. Eh, ok, ¿y cuáles son tus metas? Digamos, tú, ¿qué te ves haciendo de, digamos, en unos tres a cinco años con el trading? ¿Cómo te, cómo ves tu vida cambiada? Y, y sí, ¿cuáles son tus metas con, con el trading? Gacho, no sé, en verdad, una vida completamente diferente a la, a la de ahora, obviamente, eh, van a haber cosas que van a cambiar, eh, grandemente, como posiblemente el carro, casa, la historia, pero realmente, oh, mi enfoque no está en eso, yo por lo menos mi enfoque está, eh, obviamente por mi hija, no quiero que pase el mismo trabajo que, que estoy pasando yo, que he pasado, ¿me entiendes? Y, pues, tengo mi, mi familia, poder retirar a mi mamá, eh, poder ayudar a, a mis otros familiares, a las deudas, que puedan vivir una vida tranquila, eh, y, pues, poder, eh, ayudarlos a ellos también, a que empiecen a hacer trading, pues, eso posiblemente también es algo que aguanta a muchas personas y las bloquea. Pues, pues, yo cuando empecé, mi mamá siempre me decía, oh, no, que no haga eso, que termine el bachillerato, que qué sé yo, qué más, y yo le decía, no, mami, que, que es que, para qué yo lo voy a terminar, si esto es lo que me gusta, y, like, una universidad, lo único que te va a dar es un papel, like, like, que yo, que yo voy a hacer con ese papel enganchado en, en la pared, ¿me entiendes? Y, pues, realmente, 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 sí, tratarlo de ser consistente, like, el, pues, el dinero, dinero no, no es todo, pero facilita el vivir de cada persona, ¿me entiendes? Claro, sí, es cierto, eh, pues, eh, aunque uno escoja la universidad o escoja el trading, de todas maneras tiene que enfocarse en, 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 en los, eh, los skills que se necesitan para poder sobresalir en esa, en esa carrera o en esta profesión del trading. Entonces, es, 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 ah, solamente es otro camino, escogiste otro camino, pero no significa que no estás caminando hacia algo así como que, como lo que puede dar una universidad. Y, ah, ah, pues, yo sé que pasa mucho con los padres, eh, no sé si son los latinos, pero, pues, yo también soy latina, entonces, eh, pues, al principio me pasaba así. Mi mamá fue la que me introdució a mí el trading, pero, eh, también, oh, que vaya a la universidad, que saque una, eh, una carrera así, eh, pero no fue hasta que me enfoqué en el trading, realmente, o sea, que yo dije, no, yo, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro, yo quiero hacer el trading, que fue cuando yo empecé a ver resultados y ver la diferencia en mi vida. Entonces, uno, sí, uno tiene que hacer lo que a uno le guste y lo que uno, uno, porque uno, Dios a uno le pone lo que, lo que sabe que, que uno puede salir adelante con eso. O sea, si, si, si uno no viera esa, esa, esa visión más grande, eso, uno no, no se esforzaría por aprender o, 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 o sea, sí, hacer cosas con, o sea, a mejorar en esta, en esta profesión. Entonces, sí, me alegra mucho que has tomado la decisión, no, bueno, no voy a hacer la universidad, pero voy a seguir mi corazón y voy a hacer el mejor en lo que estoy haciendo, en lo que he decidido hacer, y no solo por mí, sino que por su familia también, y eso pues es algo muy bonito. Exacto, exactamente. Ok, ¿tú tienes otros mentores o lees o qué, tú qué haces para preparar tu mente? En cuestión del trading. Sí, en cuestión del trading, sí. Pues, pues fue, fue algo súper raro lo que me pasaba, porque antes, antes de poder ser consistente con las ganancias y eso, yo seguía al sensei, o sea, sigo siguiéndolo ahí, no me manito el preto, pero yo estaba, yo estoy en su telegram ahora mismo, pero yo, hubo un punto en el que tuve que salirme de su telegram, porque me estaba como apurando, porque obviamente, like, el sensei tiene mucha más experiencia que yo en cuestión de años y de consistencia. Ajá. So, cuando, yo, siempre que veía al sensei, eh, ganar un trade, o, o, coger varios trades, y yo no podía cogerlo, like, me sentía, eh, como con apuro, como que, tío, me perdí esto de nuevo, me perdí esto de nuevo, me perdí esto de nuevo, entonces yo dije, no, el proceso para cada persona es diferente, déjame, 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 déjame. Y, por lo menos, para poder enfocarme completamente en mi estrategia, y, like, empezar mi proceso, like, entienden, el proceso mío es, es diferente al de todo el mundo. Claro. Sí, y así, pues, pues, pude enfocarme en las cosas que tengo que hacer, y, pues, pues, me ha ido súper bien, sí, así me voy a mantener hasta el momento. Pero sí, este, siempre, siempre haciendo backtesting, eh, sabiendo o no, si, si hubo entrada o si no hubo, siempre trato de hacer 15, 20 minutitos de backtesting, eh, y tratar de mantenerme, eh, cumpliendo la, las confirmaciones y no siendo ambicioso. Me gusta que hayas dicho eso, porque si uno a veces se enfoca mucho como en las otras personas o en los trades, y si trata de apurar el proceso, entonces es chévere que tú hayas tomado un step back y, eh, te enfoques en ti mismo, eso es, es muy importante. Eh, eh, bueno, entonces, ¿tú qué le dirías a un trader empezando? Eh, ¿qué consejos le darías, eh, en este camino? Ok, um, pues, primer consejo y realidad que pienso yo es que muchas veces cuando te introducen al trading, ya sea en una academia o, o te quieran, como quien dice, eh, vender un curso que no está mal. Que si lo haces, like, tómalo, like, eh, es bueno también porque aprenden muchas cosas. Um, pero te meten en la mente de que vas a hacer mucho dinero, que, que vas a tener libertad, vas a tener lo otro, pero nadie te dice que posiblemente vas a estar, diría yo, de seis meses a un año sin poder hacer un peso, like, concéntrate en, en poder ser rentable, ¿me entiendes? Pues, eso fue lo que me pasó a mí y por eso fue que me quité ocho o diez meses, posiblemente un año, porque no había podido hecho nada, so, yo no sé todavía de un trader que en menos de seis meses haya podido hacer, como quien dice, dinero, ¿me entiendes? So, se trata de, de concentrarte en lo que tienes que hacer, ser disciplinado, um, y que vas a fallar mil veces, pero te vas a levantar la mil una y te vas a levantar más duro de, de las mil veces, like, todos los que pasamos por el trading, todos, 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 absolutamente todos fallamos al principio y nos sentimos mal, pero, pues, pues, se trata de eso, eh, volver a levantarte y seguir aprendiendo, como todo en la vida. Claro, sí, todo el mundo tiene su tiempo y, y su momento. Sí. Bueno, Porfirio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por formar parte de la comunidad de Rocket 21, me alegra mucho que hayas podido retirar y espero que sigas retirando y sigas creciendo en tu, eh, camino, en el trading y, eh, sí, nos vemos en la próxima, gracias, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy.